¿Qué le pasa a ese estupido? Eh, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Eso no me lo esperaba! No cabe duda que es un estupido. ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí, tú o a mí? No puedes mandar yo a mí. Todos se murieron. Fin. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Me lo esperaba! En ese momento Se sintió el verdadero cajón Quítate el sombrero en señal de respeto Maravillosa jugada Cielos, qué macizo Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho Ven, calamardo Te has superado a ti mismo Todos se murieron Fin Chau, 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 chau